en los últimos años y en especial después de la pandemia se ha estado hablando con más insistencia de avistamientos de objetos voladores no identificados y lo significativo es que se han publicado varios documentos especialmente del gobierno de los eeuu sobre los ovnis y sobre posibles extraterrestres que en realidad sugieren más de lo que dicen y se nota en ellos la intención de poner el fenómeno ovni en la mente de la gente porque con qué intención nos están preparando para algo aquí hablaremos sobre las distintas hipótesis que se manejan sobre el fenómeno ovni quiénes están detrás de este fenómeno y cómo eventualmente podemos probar si son seres buenos o malos al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de foro de la virgen maría le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar todos los links están en la descripción del vídeo ahora la hipótesis más común sobre los avistamientos de ovnis es que simplemente son aviones militares experimentales drones globos meteorológicos u otras anomalías creadas por el hombre hay otra hipótesis de que los avistamientos son efectivamente de naves con ocupantes de otro planeta en un sistema solar dentro de nuestra galaxia o fuera y que estas criaturas habrían llegado a un nivel de evolución e inteligencia superior a la nuestra estas naves estarían pilotadas por seres reales o por robots creados por ellos o sea que ellos se dejarían ver cuando quieren porque lo cierto es que por más esfuerzos que los científicos han hecho para detectar vida fuera de la tierra no lo han logrado y para qué estarían viniendo a la tierra algunos dicen que nos están estudiando desde el principio de la historia otros van más allá dicen que nuestra civilización está orientada por ellos y que ahora nos están vigilando más de cerca para evitar la destrucción del mundo e incluso vaticinan que están preparando su presentación mundial para evitar nuestra catástrofe otra hipótesis menos popular pero existente es que estas naves y criaturas en realidad provienen de la tierra son los sobrevivientes de la primera época del mundo que fue destruida por los desastres naturales y ahora están volviendo para advertir a la humanidad de los inminentes cambios dramáticos de la tierra otra hipótesis dice que son en realidad de nuestro propio sistema solar dicen que hay un planeta gemelo de la tierra que está ubicado perfectamente al lado opuesto a la tierra en el otro lado del sol y por lo tanto no es detectable el viaje interdimensional es otra hipótesis serían criaturas que vendrían de otra dimensión un universo paralelo por así decirlo una dimensión invisible con la cual somos incapaces de comunicarnos o incluso saber de su existencia real otra hipótesis es que son viajeros en el tiempo son de nuestro propio futuro nuestros futuros ancestros habrían vuelto a nuestro tiempo para investigar sus orígenes y eventualmente para ayudarnos otra hipótesis es que en realidad son demonios estamos rodeados de millones de seres poderosos que son puramente espirituales o sea seres angélicos buenos y malos y estos serían los malos ángeles caídos expulsados del cielo actuando contra los seres humanos esto se fundamenta en relatos de abducciones alienígenas en que las personas supuestamente son llevadas a bordo de una nave espacial para someter los experimentos y luego son devueltos a la tierra estos seres extraños inspiran terror dentro de los que han tenido contacto con ellos los abducidos describen que toda su actividad está armada para crear una sensación de miedo pánico y desesperación los demonios se alimentan de nuestras emociones negativas y por lo tanto su modus operandi es inspirar tanta cantidad de emociones negativas como puedan en sus víctimas en los reportes de abducciones veremos que los secuestrados tienen rasguños en sus cuerpos que no cicatrizan y a menudo sufren desórdenes alimenticios que los médicos no tienen idea de cómo tratarlos y curarlos y cuando los abducidos son llevados a la nave se dan cuenta de que están impotentes y que el entorno es sucio y desagradable y un hombre de brasil dice que fue abducido y se encontró tendido sobre una mesa pero fue capaz de meter la mano en el bolsillo sacar su rosario y empezar a rezar en voz alta a la ave maría en ese momento los alienígenas lo miraron con rabia y dijeron ahora has estropeado todo y en cuestión de segundos se encontraba fuera de la nave a 1600 kilómetros de su casa Jacques Vallée uno de los mayores investigadores de ovnis cambió de opinión y ha dicho que los extraterrestres en realidad no son de afuera sino una especie de fuerza psíquica que alteraría su apariencia dependiendo de la capacidad de comprensión de su audiencia propuso la hipótesis de que existe un sistema que trata de controlar la conciencia humana las creencias la relación entre nuestra conciencia y la realidad física que ha estado activa a lo largo de la historia y que ahora asume la forma de avistamientos de visitantes del espacio exterior tal como lo conocemos dijo además que los conceptos de los hombres están siendo reorganizados y es posible que nos dirijamos hacia un cambio masivo de las actitudes humanas tal vez a lo que dice Vallée se deba el gran cambio moral que ha tenido la civilización en las últimas tres o cuatro décadas y otra hipótesis es la que denunció Serge Monast que dijo en su libro Project Blue Beam de 1994 que las Naciones Unidas, la NASA y otras agencias gubernamentales han estado trabajando en secreto desde 1983 en una operación ultra secreta llamada Proyecto Blue Beam ¿con qué propósito? para allanar el camino para un gobierno global dice que la elite globalista simulará una invasión extraterrestre convenciendo al mundo de que los extraterrestres planean apoderarse de las principales ciudades del mundo todo esto será falso realizado mediante el uso de hologramas y microchips a gran escala ocultos dentro de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos y una vez que las diversas naciones del mundo se derrumben bajo el pánico el nuevo orden mundial se afirmará y la gente del mundo desesperada por cualquier tipo de autoridad aceptará su gobierno según Monast que supuestamente murió de un ataque al corazón en 1996 cuando estaba escribiendo un nuevo libro esta estrategia se basa en la idea de Henry Kissinger quien dijo hoy los estadounidenses estarían indignados si las tropas de la ONU entraran en Los Ángeles para restablecer el orden mañana estarán agradecidos si se les dijera que hay una amenaza externa del más allá ya sea real o no que amenazaba nuestra propia existencia es entonces cuando todos los pueblos del mundo se comprometerán con los líderes mundiales a liberarnos ahora suponiendo que los de los ovnis son seres extraterrestres reales ¿contradeciría la revelación de Jesús? de ninguna manera no tendría contradicción con la teología de la creación porque Dios podría haber creado seres inteligentes el sexto día en otros planetas como lo hizo en la tierra tendrían almas y estarían hechos a imagen y semejanza de Dios tal como nosotros y en términos de la doctrina de la redención ellos podrían estar solo en uno de dos estados de existencia o son caídos o bien no son caídos se rebelaron contra Dios como nosotros o no si no se rebelaron contra Dios vivirían dentro de la verdad evangélica pero si se rebelaron y no obtuvieron la redención de Jesucristo estarían bajo la influencia del diablo y no tendrían la gracia de Cristo para conducirlos a la virtud por la cual Dios originalmente los hizo así que si eventualmente aparece un ser que se diga extraterrestre si no considera que Jesucristo es su Dios es un demonio disfrazado o un ser que trabaja con los demonios bueno hasta aquí lo que queríamos contar sobre quiénes podrían estar detrás del fenómeno ovni y cómo considerarlos desde la forma cristiana y me gustaría preguntarte ¿quiénes crees que están detrás de este fenómeno? ¿quiénes serían los tripulantes de estas supuestas naves avistadas? soñemas de las propuestas la violencia sin ninguna es la violencia sin ninguna es la violencia sin ninguna es la violencia Republican